Soy José Luis Murillo, en estos momentos soy un maestro jubilado desde hace dos años y que ha estado toda la vida en la escuela rural, tanto como maestro directo de aula, como tutor, como apoyando y ayudando desde centros de recursos y otras estructuras educativas a las maestras y maestros que están en las escuelas rurales. Tanto la zona esta, el territorio de la Jacetania, como el Serrablo, como el Centro de Profesores de Sabiñénigo han sido muy importantes en mi vida personal y laboral, porque yo estuve muchos años viviendo en Javier Regay. Desde aquella zona pusimos en marcha un seminario de unitarias, antes del actual Colegio Rural Agrupado, Río Aragón, ya existía un seminario de unitarias y durante muchos años ahí hubo muchas ilusiones y muchas energías invertidas. Entonces venir a Sabiñánigo para mí es como venir un poco a mi casa, a un sitio en el mundo donde me aporta energía y disfruto viniendo. Simplemente que otra escuela es posible, que tenemos la suerte de estar en escuelas rurales, en escuelas multigrado y que eso para mí es un regalo que facilita a esa otra escuela posible. Si nos lo planteamos y queremos transformar nuestra escuela, podemos hacerlo simplemente metiendo ilusión y empezando a caminar hacia ese otro modelo de escuela. Quizá la sensación de que tanto las niñas y niños, las familias y compañeras, yo mismo que hemos estado en estas escuelas rurales trabajando de otra manera, con otro planteamiento educativo, pues hemos estado permanentemente disfrutando. Como decían unas alumnas mías, habían estado en escuelas, en la escuela feliz. Y entonces ese recuerdo de esa sensación de disfrutar en la escuela, tanto como profe, como el alumnado, como las familias, es casi con lo que me quedaría. ¡Gracias! ¡Gracias!